Cristiano Ronaldo y Lionel Messi pueden dar fe de ello, pueden ser uno de los mejores jugadores del planeta y seguir teniendo miles de haters. En las redes sociales, algunos jugadores reciben numerosas críticas, pero hay otros más afortunados que solo tienen elogios. Sea por su personalidad, estilo de juego o su historia de vida, estas almas afortunadas son amadas a lo largo del mundo. Únanse a nosotros mientras revelamos 10 jugadores con 0 haters. Ronaldinho. Un mero susurro de su nombre podría romper al más duro de los rostros. Ronaldinho es la esencia del jogo bonito. Su talento solo era comparable con el amor que recibía de sus fans. Ganador de la Copa del Mundo en 2002, Diño lideró al Barcelona a la cima del fútbol europeo. Luego de una brillante actuación ante el Real Madrid, el brasileño salió aplaudido del terreno de juego por los fans rivales. No es poca cosa. Aparte de los defensores a los que se enfrentaba, todos observaban con asombro sus deslumbrantes habilidades. Si hubiera tenido el compromiso y la ética de trabajo de Cristiano, seguramente hubiera ganado 10 balones de oro. Ronaldinho era amado a pesar de sus defectos y sacando un final de carrera caótico. Sigue siendo una de las figuras más veneradas del fútbol. ¡Obrigado, Ronnie! Christian Eriksen La imagen dejó en shock al mundo entero. Un Christian Eriksen inconsciente se desplomó en el suelo durante la Eurocopa 2020. Frente a un traumatizado público, el número 10 de Dinamarca sufrió un paro cardíaco. Muchos pensaban que su carrera se había terminado. Pero Eriksen se recuperó. Al poco tiempo le colocaron un disfribilador. Pero como están prohibidos en Italia, debió abandonar el Inter de Milán. Tras pasar 7 años en el Tottenham, Eriksen volvió a la Premier League con el Brentford y realizó su muy esperado regreso en el día de su cumpleaños número 30. Rápidamente volvió a la selección danesa y su aparición fue muy celebrada por aficionados en todo el mundo. Anotó un gol en su regreso y fue elegido como el jugador del partido. Tras su fichaje por el Manchester United, el público de la Premier League le dio una calorada bienvenida. Marco Reus Cuando EA Sports lanzó una votación por quién debía hacer la cara en la etapa del FIFA 17, Marco Reus fue elegido por unanimidad y no sorprendió a nadie. Los fans neutrales siempre admiraron al alemán. Se inició en el fútbol siendo un niño, ya que recibió su nombre por la leyenda holandesa Marco Van Basten. En 2012 saltó de un Borussia al otro. Reus dejó el Gladbach para unirse al equipo de su infancia. El Dortmund rápidamente se convirtió en el favorito de los fans. Sin embargo, su carrera se ha visto truncada por una sucesión de lesiones. Reus es tan talentoso como frágil. Se perdió la victoria de Alemania en el Mundial de 2014, como así también la Euro 2016 y 2020. Pero el talentoso jugador siempre se ha recuperado y por eso es tan querido en todo el mundo. Luka Modric Los desafió a encontrar a alguien que no le guste Luka Modric, elegante en el terreno de juego y humilde fuera de él. No tiene tatuajes llamativos o vacaciones llenas de fiestas en las playas de Miami. En cambio, Luka es una persona sencilla que prefiere pasar su tiempo en su croacia natal. Luka llevó a su querida nación a la final de la Copa del Mundo 2018, lo que le valió conseguir el Balón de Oro ese mismo año. Dotado de un ritmo incansable y un talento inigualable, el hombre del Real Madrid ganó 22 trofeos, incluido 3 títulos de la Liga y 5 Champions League. Una carrera aún más notable si se tiene en cuenta que tuvo que huir de la guerra en Yugoslavia durante sus primeros años. ¡Qué ascenso a la gloria! Engoló Kanté El hombre que tiene una canción en su honor, venerado por sus compañeros en la victoria de la Copa del Mundo 2018, podrá ser tímido fuera del terreno de juego, pero en el momento que ingresa es una amenaza para el equipo rival. Habiendo ganado la Premier League con el Leicester, tomó el mando del mediocampo del Chelsea ayudándoles a ganar la Champions League 2021. Su implacable ética de trabajo ha inspirado una página llena de datos sobre Kanté, como por ejemplo, el 70% de la Tierra está cubierta de agua, el resto por Engoló Kanté. Los científicos temen que si Engoló Kanté deja de correr, el mundo dejará de girar. Las lesiones lo han marginado del terreno de juego en las últimas temporadas, pero esperamos verlo sano y en el terreno de juego muy pronto. Thomas Müller ¿Quién dice que los alemanes no tienen sentido del humor? No deben conocer a Thomas Müller. El hombre del Bayern Múnich es el jugador más simpático de la Bundesliga. Siempre sonriendo, haciendo bromas o jugando de gran forma. El teutón escaló posiciones en el Bayern e hizo su debut en el club en 2008 y ganó todos los trofeos posibles desde ese momento. Hablamos de un 11 veces campeón de la Bundesliga y dos veces campeón de la Champions League. También cosechó éxito internacional ganando la Copa del Mundo 2014 con su selección. Con 10 goles está entre los mayores goleadores de la competición. No muy lejos es su compatriota Ger Müller. Mientras algunos futbolistas se convirtieron en la cara de perfumes de lujo, él prefiere vender barbacoas. Thomas es amante de la cerveza y las bromas. Un hombre con gustos sencillos. Nunca cambies, Thomas. Nunca. Kaká. Con sus largas melenas y sus rasgos angelicales, Kaká era tan amable dentro del terreno de juego como fuera de él. Formado en el San Pablo, el brasileño se convirtió en un favorito de los fans durante las seis brillantes temporadas que jugó en el Milan. Fue el talismán para la victoria de la Champions League 2007. Luego de un memorable doblete en Old Trafford durante la ida de las semifinales, fue decisivo nuevamente en la vuelta. Y asistió a Inzaghi en la final contra el Liverpool. Así como Ronaldo, Rivaldo y Ronaldinho, ganó el Balón de Oro. Luego de ganar la Copa del Mundo en 2002, junto a sus compatriotas, se retiró de la selección con 92 partidos en su espalda. Mientras que su carrera en el Real Madrid estuvo plagada de lesiones. Sigue siendo recordado con cariño como uno de los verdaderos caballeros del fútbol. Francesco Totti. Así como Paul Scholes o Paolo Maldini, Francesco Totti es un hombre de un solo club. El ganador de la Copa del Mundo en 2006 pasó 25 temporadas jugando para su amada Roma. Un cuarto de siglo en el máximo nivel. El italiano pudo irse en múltiples ocasiones a ganar mayor dinero, más trofeos, pero decidió ser leal a su ciudad. Su discurso de despedida a los fans allá por 2017 fue parecido al de un emperador de Roma. Haber sido el capitán de este equipo es un honor. Ustedes son, y siempre serán, mi vida. Dejaré de despertar emociones con mis pies, pero mi corazón siempre estará con ustedes. ¡Gracias, emile, capitano! Juan Mata. Juan Mata es uno de los cinco jugadores que ganó la Copa del Mundo, la Eurocopa, la Champions League y la Europa League. A pesar de esta estelar colección de trofeos, su mayor impacto lo genera fuera del terreno de juego. Allá por el 2017, el habilidoso español fundó la iniciativa Common Goal que animaba a los futbolistas a donar el 1% de sus salarios a causas benéficas. Es un pequeño gesto que si todos lo hicieran, podríamos cambiar el mundo. Una gran cantidad de jugadores se unieron a la causa incluyendo a Chiellini, Hummels, Cantona, Megan Rapinoe y Alex Morgan. Ahora en el Galatasaray, el jugador de 34 años espera convencer a otros para que sigan su ejemplo y se esfuerza por cambiar el mundo poco a poco. Thierry Henry. Para terminar, uno de los nombres más importantes del mundo del fútbol. Thierry Henry es uno de los más grandes jugadores que pasaron por la Premier League y hasta hace poco era el máximo goleador de la selección francesa. En el ámbito internacional, ganó la Copa del Mundo de 1998 y la Eurocopa del 2000. Una leyenda viva del arsenal. El icónico número 14 lideró a los invencibles a una campaña invicta durante la temporada 2003-2004. Incluso tiene una estatua en su honor, fuera del Emirates. TT ha hecho campañas contra el racismo en el fútbol, poniendo en marcha la iniciativa Stand Up Speak Up. Luego de una carrera sin éxito como entrenador, ahora es uno de los comentaristas de televisión más respetados en el fútbol. Es imposible no amarlo. Solo hay grandes campeones en esta lista. ¿Cuál es tu jugador preferido de esta lista? ¿Se nos olvidó alguno? Esperamos sus comentarios. Ronaldinho es muy amado entre los fans, pero ha tenido algunos problemas a lo largo de los años. Miren este video sobre cómo terminó en la cárcel. ¡Hasta la próxima, Oh My Goalers! ¡Hasta la próxima, Oh My Goalers!